Muchas gracias y nosotros vamos a continuar porque como les decía al comienzo del programa cantante de Sanlúcar, joven, que saca su primer single al mercado en este 2020 se llama La Lección, La Lección se llama el single y él se llama Isaac Fondi y yo creo que ya se encuentra por ahí con nosotros. ¿Está Isaac con nosotros? Pero no lo vemos. No nos oye, no nos oye Isaac por lo pronto, si os parece podemos adelantar ese videoclip para que la gente vaya conociendo un poquito a Isaac, La Lección, vamos a verlo. Los hay hijos de yo, ¿eh? No nos oye, no nos oye, no nos oye. Déjame, déjame, estáis distinto. ¡Suscríbete! Tú me perdiste, eres mala conmigo Ya no muero por ti, ya no mueres por mí Que no quiero verte más, ya no quiero saber más Ya la lesión la aprendí Tú me perdiste, eres mala conmigo Ya no muero por ti, ya no mueres por mí Que no quiero verte más, ya no quiero saber más La lesión yo la aprendí Porque tanto me engañaste, me utilizaste Y además me repites muchos años, me aguantaste Te di todo en la vida, cuánto mal que cuenta herida Y ahora empiezo mi partida, no parece Pero en ellos me va la vida Yo fui buscando un futuro para mis niños Haciéndolos feliz, con cariño Yo he sufrido mucho en esta vida Yo sé que te perdí, solo hago pensar en ti La fuerza es el destino, hoy soy fuerte en mi camino Tú me perdiste, eres mala conmigo Ya no muero por ti, ya no mueres por mí Que no quiero verte más, ya no quiero saber más Ya la lesión la aprendí Tú me perdiste, eres mala conmigo Ya no muero por ti, ya no mueres por mí Yo no quiero verte más, ya no quiero saber más Que Isaac nos escuche, está aquí con nosotros Muy buenas Isaac Como decimos Isaac Es saluqueño Y ahora sí, está ahí con nosotros Muy buenas Isaac Bueno, no te oímos Isaac A ver Ahora sí Ahora sí Que nos ha estado acostando Primero de todo, Rocío Quiero dar las gracias a ti Y al programa de Costa Noreste Y a toda la gente que me está apoyando, ¿vale? Para nosotros es un placer Y siempre apoyar a los artistas de nuestra tierra Sobre todo Es lo mejor que podemos hacer Isaac, te has querido dar a conocer Con este primer single, ¿no? La elección Porque es el primero que sacas al mercado, ¿no? Sí, sí, el primero ¿De qué trata? Cuéntanos un poquito ¿De qué trata la elección? Es que la elección trata como que Muchas veces el hombre ha trabajado mucho por la mujer también Que como que el hombre también ha dado muchas veces a la mujer ¿No? Su apoyo, sus cosas Y mejor la mujer Le chancara mejor en la vida Que como que nunca la ha dado una también Ajá O sea, un poquito Dejo de amigos míos Entonces Más eso, dedicarme en este Te has pasado en experiencias A lo mejor Que has tenido tú Has tenido algunos amigos Sí, sí De los amigos Entonces yo he sacado, digamos La canción de la elección A ver Isaac, eres muy joven Creo que tienes solo veintipocos años Veintiséis Veintiséis años Y pensabas desde Desde siempre Tenías claro que querías dedicarte a este mundo Al mundo de la música Sí Yo siempre he estado metido, digamos En mi hobby de la música Siempre grababa en el teléfono Cuando chico Entonces yo ya, digamos Empecé para acá, para allá Con un amigo Y me dijo que yo Venga, tírate Yo te ayudo Que si he hecho Que si lo otro Y gracias a este Aquí donde estoy El día de hoy Ahora mismo Te encuentras como En tu estudio de grabación ¿O cómo es? Sí, sí En el estudio En el estudio de grabación ¿No? Sí En este trabajo Te acompaña también Otro andaluz Él es Urban Doctor Te ha producido todo el trabajo ¿Cómo llegaste hasta él? Por Facebook Buscando, buscando Y lo vi Casualidad Le di y hablé con él Para acá, para allá Y nada Quedamos un día Vimos Hice yo la letra La canción Hablamos los dos Y me ayudó él Vamos Me enseñó muchas cosas Y desde el día de hoy Vamos Lo que hemos sacado ya Digamos La primera canción Es un estilo Entre Tecno Reggaetón Era un poco Un poco rejugo Una mezcla ¿No? ¿Y por qué te has decantado Por este estilo Isaac? ¿Por qué es más comercial A lo mejor O por qué Tú te encuentras más a gusto No Es que es mi estilo de cantar Digamos Es que me gusta Cantar así Es mi estilo Con lo que tú estás a gusto ¿Verdad? Claro, claro ¿Y sientes que transmite Lo que quieres transmitir A la gente A tus seguidores? Sí Sí ¿Las canciones Las escribes tú? Sí Todas ¿Y tienes pensamiento De hacer algo más? Porque supongo Que hacer el primer single Tendrás ahí en mente No sé si sacar un disco Pero alguna ¿Alguna que otro tema? Tenemos más o menos Ya mirando algo Para hacer algo Como de reggaetón Ajá Algo de reggaetón ¿Sabes? Más o menos Algo en mente Que estamos mirando Como hacerlo bien Y nada Y dedicarle tiempo Y esfuerzo Y que salga por delante Todo lo que pueda Aunque son momentos Difficilillos ¿No Isaac? No solo para la música Para todo en general Para todo Ahora mismo está todo parado Ahora mismo está todo Vamos Por el virus Echita las cosas Afortunadamente Tenemos las redes sociales Para la promoción De los discos De los singles O sea que Si hubiésemos vivido En otra generación Lo hubiésemos tenido Todavía más complicado Pero con esto De las redes sociales La verdad es que Lo tenéis un poquito más fácil Tiene un espujoncillo Para darle La verdad que sí La verdad es que Estáis llegando A todo sitio Isaac Dentro de este estilo tuyo De la música Reggaetón El rap ¿Tienes algún referente? Como digo Lo que digo Lo que me gusta A mí en verdad Es cantar este estilo de música Es que no sé cómo explicártelo ¿Y algún cantante Algún artista Que te guste en especial? A mí me gusta Daddy Yankee Me gusta Anuel Me gusta Ozuna Me gusta Toda esta gente Vamos Estos son artistas Que me gustan mucho Escucharlos Y lo valoro Por su trabajo que hacen Bien Además de De todo esto Que Bueno Estamos pasando Con este Como digo Con esta crisis sanitaria Que es complicada Que es difícil Sin embargo El mundo de la música Tampoco Antes de todo esto Tampoco ha sido muy fácil Hay mucha competencia Hay muchos artistas Sí ¿Qué te dice tu productor? Que sigas ahí Al pie del cañón Cree en ti Sí Que sigas usando Que no pierdas la esperanza Que no pierdas la esperanza Claro que sí Oye ¿Dónde has grabado este videoclip? Pues esto lo he grabado yo En el estudio En Rota En el propio estudio ¿No? Sí En el mismo estudio Sí Hemos dicho que eres de Sanlúcar Sanlúcar es una tierra de artistas ¿Verdad Isaac? Sí Sanlúcar ahí Hay muchos artistas en Sanlúcar Oye Tengo que preguntarte Porque tú eres Isaac Román Pérez Lo de Fondi ¿Por qué? Viene porque Mi familia y mi abuelo Digamos en los Fondas Entonces me dicen Fondi Claro Y realmente te conocen por ahí Bueno Isaac Pues nos vamos a quedar de nuevo Con tu videoclip Vale Vale Vamos a escucharlo Y antes de terminar ¿Nos puedes adelantar algo De tu próximo trabajo? No cantando Sino por lo menos Dinos de qué va a ser Nos has dicho que a lo mejor es reggaetón ¿No? De reggaetón Y lo tienes ya escrito No, no Tenemos un trocito Y estamos todos mirándolo Pero no tenemos la verdad De mismo nada Está ahí cociéndose ¿No? Sí, le estamos dando vueltas Y cómo hacer algo bien Para que la gente Eche contenta Vale Pues nada Pues para la próxima Que nos veamos Esperemos que tengas tema nuevo Y podamos disfrutarlo también Aquí en Costa Noroeste Por lo pronto Nos vamos a quedar Con este primer single La lección De Isaac Fondi Vamos a disfrutarlo aquí Enhorabuena Ha sido todo un placer Y que te vaya muy bien Isaac Muy bien Isaac Muchas gracias Bueno pues nos quedamos Con la lección Hey yo Fondi Es el lugar Es tuyo Rubanto Que es culpa de ser huérfana Tapando tus heridas Aunque no puedan sanar Tienes cara de inocente Si es culpable Que te tengo en mi mente Dice que es inconsciente De ser los comentarios de la gente Tienes una noche Que pase a tu lado Que pase a tu lado entregándote en mi vida Quedándome con tu locura Para calmar tu ser Y que tené yo a cambio Nada Si tú eres para usted Si tú me perdiste Y eres mala conmigo Y eres mala conmigo Ya no muero por ti Ya no muere por mí Y no quiero verte más Ya no quiero saber más La lección yo la aprendí Porque tanto me engañaste Y me utilizaste Y además Me repites muchos años Y me aguantaste Y te di todo en la vida Cuánto mal que cuánta herida Y ahora empiezo mi partida No parece Pero en ello me va la vida Yo voy buscando un futuro Para mis niños Haciéndolos feliz Con cariño Y he sufrido mucho en esta vida Yo sé que te perdí Y solo hago pensar en ti La fuerza es el destino Y soy fuerte en mi camino Tú me perdiste Y eres mala conmigo Ya no muero por ti Ya no muere por mí Yo no quiero verte más Ya no quiero saber más Ya la lección yo la aprendí Tú me perdiste Y eres mala conmigo Ya no muero por ti Ya no muere por mí Yo no quiero verte más Ya no quiero saber más La lección yo la aprendí Hasta luego mi querida mujer Fuiste mala Y ahora quieres volver Y si te daño Y eres mala mujer Y tú has sido La que más querido perder Y por eso te han hecho Enloquecer Te arrepiento del daño Y ahora qué Gracias a ti He podido ver Y cuántas noches Por ti lloré Cuántas noches Y días pudieron ser Fuiste mala Y ahora quieres volver Pero no quiero volverte a ver Tú me perdiste Y eres mala conmigo Yo no muero por ti Yo no muere por mí Yo no quiero verte más No quiero saber más Ya la lección yo la aprendí Tú me perdiste Y eres mala conmigo, ya no muero por ti Ya no mueres por mí Ya no quiero verte más Ya no quiero saber más La lección yo la aprendí